Buenas compañeros, nos han pedido que hagamos como el vídeo de los monitores, un vídeo de los 5 teclados más destacados del 2022, de lo que llamamos del 2022 ¿Cómo lo hemos hecho? Nos hemos basado en las opiniones de la gente, ¿vale? Hemos ido a los usuarios, a las valoraciones de varias listas y hemos destacado 5 Hay muchos más, hay muchos más teclados destacables, si queréis apuntar el vuestro y vuestra opinión del vuestro para entre todos llegar a una conclusión de qué teclados son los buenos y cuál no Yo os dejo 5 que para vosotros mismos, para los usuarios, han sido los más destacados del 2022, como ven repetirá mucho la marca Logitech, Corsair, HyperX, aquí los tenéis Con el número 5 encontramos un teclado de Logitech, el modelo Logitech G815, es un teclado mecánico con switch GL, conectividad USB, interruptores mecánicos de perfil bajo Como veis son las teclas más bajitas que de costumbre, aunque son bastante fiables, tiene 3 perfiles de memoria, tiene una placa, la placa superior de una aleación de aluminio Y su precio está sobre los 140 euros Con el número 4, otro teclado de la marca Logitech, el PRO TKL Es un teclado que lleva dos tecnologías, tecnología USB por cable, que el cable es desmontable y tiene tecnología Bluetooth Lleva unos switch profesionales GX Blue y está diseñado para los más exigentes jugones Su precio aproximado es de 120-130 euros y es un verdadero teclado para poder jugar, no lleva como veis teclado numérico El número 3, el modelo Corsair K70 Con USB y un precio aproximado de 160 euros, lleva unos switch con tecnología Cherry MX Red Y tiene una estructura de aluminio, tiene RGB y es 100% contra pulsaciones nulas Un teclado muy robusto, muy fiable y muy recomendable para jugones que exigen el máximo de su teclado Con el número 2, el Chrome Cram, el TKL Está en el número 2 no solo por su funcionalidad sino su precio Por menos de 50 euros tienes un teclado mecánico que funciona de maravilla Sin teclado numérico, silencioso, con RGB y se le puede hacer macro a cualquier tecla Y con el número 1, un teclado de HyperX, el Allo Original Core Está muy valorado, es de una calidad bastante grande Su precio oscila entre 110 y 125 euros Está retroiluminado, es por USB, lleva los switch Aqua Switch Y la verdad es que es un teclado que todos los usuarios que lo han probado Su valoración es excelente Su valoración es aproximadamente entre 9,5 y 10 de los usuarios que lo han probado Bueno, pues estos son los 5 teclados que nosotros hemos estado viendo Que la gente más ha valorado, o por tema de precio, el número 2 por ejemplo Seguramente me dirán, no, pero es que el número 2 hay teclados mucho mejores También la gente ha valorado mucho lo que se ha gastado en un teclado a lo que le ha dado No es lo mismo gastarse 200 euros en un teclado que gastarse en ese caso Como el caso número 2, 48-49 euros y el resultado que da ese teclado Hemos intentado valorar un poco esto viendo varias listas de teclados más valorados por los usuarios Han salido estos 5, pero salían muchísimos, había muchísimos modelos Y nos gustaría saber cuál es el tuyo Si os ha gustado el vídeo, darle like Si os gusta nuestro contenido, como siempre, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!